... Este año 2011 que pasamos, desde el punto de vista de la institución, creo que fue muy bueno, se va consolidando desde el punto de vista institucional, muy bien a nivel región, ya somos Asociación Empresaria de la Vivienda de la Provincia de Santa Fe, tenemos asociadas empresas del interior de la provincia, de distintas ciudades y estamos interactuando con los distintos estamentos públicos, llámese Ministerio de Trabajo, distintas secretarias de la municipalidad, etc., que creo que es muy bueno desde el punto de vista institucional. Por otro lado, a nivel actividad empresaria, individual, empresa por empresa, creo que fue un año de un balance positivo, un año bueno, un año bastante estable. En las empresas tradicionales de la ciudad, ya no es tanto el negocio de oportunidad, sino volvió a ser un poco lo que era antes, el negocio de empresas que se dedican como negocio principal a la actividad de la construcción, el desarrollo inmobiliario. Con respecto a 2012, creo que vamos a tener un año bueno en el cual el ladrillo va a seguir siendo el resguardo de valor, la gente va a seguir volcándose al ladrillo, porque evidentemente todos estos años han demostrado que a nivel capitalización fue un excelente negocio y a nivel riesgo también, ¿no es cierto? Es una actividad de bajo riesgo que, digamos, dio muy buena rentabilidad. Y donde usted puede, digamos, el consumidor o el usuario o el inversor encuentra realmente un resguardo de valor. Nosotros, desde la EB, hacemos una lectura, digamos, muy positiva de Rosario como ciudad, como metrópoli. Rosario no es Rosario en sí misma, sino que es todo un sector de un radio de 300 kilómetros alrededor de Rosario, de un sector de la economía que evidentemente ha sido un sector ganador, que es el sector agropecuario, y que evidentemente ha volcado grandes cantidades de excedentes de su actividad en los ladrillos. Realmente fue un círculo virtuoso. Hay un elemento que es fundamental, que hoy está faltando para que la actividad se siga desarrollando y siga teniendo los mismos índices de crecimiento en los cuales veníamos teniendo los últimos años, que es el crédito. Esa herramienta hoy no existe prácticamente, refiero al crédito botecario, no al crédito para el tema inmobiliario. Esa herramienta, que es fundamental en nuestra actividad, hoy no existe. Desde la EB hemos estado teniendo conversaciones con los distintos estamentos, con gente muy relacionada al gobierno, etcétera, y evidentemente no es un tema fácil de conseguir, pero necesariamente tiene que volver esa herramienta para que la actividad pueda seguir teniendo los niveles de crecimiento y de actividad que tuvo.